...para los mercedinos, el mercedino, latino instrumental, para que lo bailen... Ahí va... Para el compadre Bianchi... ...para los mercedinos... ¡Ole, Diego! Las palmas de todos, las palmas, manitos de todos arriba, ¡vamos que en la fiesta hay cinco al trío! ¡A la otra! ¡A la otra! ¡Vamos! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!